Hola, soy Juan Menezes y estamos en la pregunta 134 que es sobre elementos recreativos 2, donde vamos a ver máximos en esta ocasión. Por ejemplo, nos dice, un tablero de accederés de 8x8 como se muestra en la figura, acá, es dividido en N rectángulos que no se superponen, es decir, no va a haber uno encima de otro, ya. ¿Qué más nos dice? De acuerdo a las siguientes condiciones, cada rectángulo está formado por solo cuadraditos del tablero, o sea, obviamente que va a haber rectángulos varios. Cada rectángulo tiene la misma cantidad de cuadraditos blancos que de negros. Y el otro me dice, no hay dos rectángulos que están formados por la misma cantidad de cuadraditos, es decir, no habrá rectángulos del mismo tamaño, no habrá, no habrá rectángulos iguales prácticamente. Pero entonces, ¿qué hago? Vamos a ver, vamos a empezar a desarrollar, por ejemplo, vamos a tener nosotros el rectángulo 1, el rectángulo 2, el rectángulo 3, etcétera, así hasta un rectángulo N, porque nos dice que en total, ¿cuántos rectángulos van a haber? Estará formado por N rectángulos. Pero acá la pregunta que nos hace es hallar el mayor valor posible de N. Una de las opciones es que uno diga, a ver, profe, acá yo voy a probar, por ejemplo, acá va un rectángulo, otro diría, a ver, profe, acá yo utilicé 2, entonces ya no va a haber otro rectángulo de 2, quizá va a haber otro rectángulo de 4. Uno diga, profe, a ver, acá voy a colocar otro rectángulo que tenga 4, ya. Ahora, profe, ya no tengo, ya utilicé el 2 y ya utilicé el 4, ya no puedo volver a utilizar el 2 ni el 4. Profe, tengo que utilizar el 6 ya, entonces uno quizá diga, profe, acá tengo un rectángulo que tiene 6, etcétera. Pero hacer todo ello, ¿no? Por ejemplo, acá tiene 8, etcétera, ¿no? Hacer todo ese tipo de procedimiento e ir probando uno por uno es un poco tedioso. Porque en plan examen para que tú pruebes así, ¿qué se hará? Entonces, lo que tú tienes que hacer es primero analizar. ¿Sí o no que esto, por ejemplo, estos dos rectángulos, acá hay 2, obviamente, lo voy a poner acá, acá hay 2 rectángulos. Acá, por ejemplo, acá había 4 rectángulos, es un ejemplo. Acá había, por ejemplo, 6 y así sucesivamente, ¿no? Acá hay 8. Pero ¿qué nos damos cuenta? Que siempre la cantidad de rectángulos, o perdón, la cantidad de cuadraditos que habrá en cada rectángulo que tú formes va a ser parro. Porque acá justo te dice, mira, acá te dice, está formado o cada rectángulo tiene la misma cantidad de cuadrados blancos que de negros. Entonces, hay igual blancos e igual negros. Entonces, si hay 3 blancos, pues habrá 3 negros y eso forma 6 que es parro. Entonces, por ejemplo, en el cuadrado 1, en el rectángulo 1, mejor dicho, va a haber, por ejemplo, el mínimo mínimo dos cuadraditos. Mínimo. Uno blanco y uno negro. En el rectángulo 2 habrá mínimo mínimo 4. En el otro habrá mínimo 6. Profe, ¿y por qué no 2, 2, 2, 2? Porque en este guión te dice que no hay dos rectángulos que te han formado por la misma cantidad de cuadraditos. O sea que si tú utilizas 2, ya no puedes volver a utilizar 2. Ah, esa es la idea, ¿no? Mira, rectángulo 1 hay 2. Rectángulo 2 hay 4 cuadrados. Rectángulo 3 hay 6 cuadrados. ¿Sí o no que es el doble? En el primer rectángulo utilizo 2 cuadrados. En el segundo rectángulo utilizo 4. En el tercero utilizo 6. Y así sucesivamente. Por lo tanto, en el rectángulo n tengo que volver a utilizar sí o no que es el doble. Si acá 3 por 2 es 6. 2 por 2 es 4. 1 por 2 es 2. Entonces, en el rectángulo n, que no sé cuánto valdrá n, voy a utilizar 2n cuadrados, ¿sí o no? Y si sumamos todo, si sumamos todo, sí o no, muchachos, que al sumar todo tiene que ser o no tienes que dar una cantidad de máximo 64 cuadrados. Porque recuerda que todo el tablero de 8 por 8 tiene 64 cuadraditos. O sea que como máximo puede tener en total, la suma de todos ellos, máximo 64 cuadrados. O incluso menor, pero como máximo 64. Entonces, decimos así, que 64 es mayor o igual a toda esta suma. Eso es lo que nosotros tenemos hasta el momento. Entonces, ¿cómo se hallara suma de estos números pares? Por ejemplo, recuerda que en sumatorias, en el tema de series, la suma de los números pares, ¿cómo se hallan? Al último le vas a sacar la mitad. En este caso, como todos son pares e inician 2, 2, 4, 6, 8, etc. Al último, que en este caso es 2n, siempre sacale la mitad. Y tú dices, la mitad de 2n es n. Entonces significa que acá obviamente hay n sumandos. Pero si tú quieres seguir la suma de todo ello, va a ser igual a esta mitad, que fue n, multiplicado por el que le sigue, que sería n más 1. Y nada más, esto es igual a la suma de todo. Recuerda que en números pares, al último sacale la mitad. Y en este caso nos dice que esa suma tiene que ser menor o igual a 64. Si nosotros probamos, por ejemplo, que n vale 8, 8 por 9 sería 72. Y esto se pasa, entonces es imposible. Entonces n no puede ser 8. Entonces probamos con 7. 7 por 8, esto es 56. Y si cumple, entonces acá tenemos el valor de que n puede tomar como máximo 100. Porque n también puede ser 6, porque 6 por 7 es 42 y también cumple. Pero como máximo, ¿cuánto tiene que ser? Puede ser 7 como máximo. Porque con 8 ya se pasa. 8 por 9 es 72, se pasó. Y eso es lo que te pregunta. Mira, acá por ejemplo, ¿qué te pregunta? Hallar el mayor valor de posible de n. Y en este caso el mayor valor posible de n es 7, en este caso. Así que tu respuesta es la letra b. En este caso, que estaría formado por 7 rectángulos toda esta figura de 8 por 8. Y eso fue toda la pregunta del día de hoy. Nos vemos en la otra pregunta. Nos vemos. Chao.